Las ciudades de Quito, Cuenca y Machala serán parte del primer World Tea Tour, una iniciativa de la exclusiva marca suiza de relojes Tizot. El singular tour traerá la adrenalina del deporte extremo a la ciudad, junto con su pared de nada más y nada menos, una pared de escalada de 7.3 metros de alto, en la cual deportistas, ejecutivos y cualquier persona podrá dejar el estrés a un lado de la ciudad para poder disfrutar del deporte sintiéndose un verdadero héroe urbano. Para brindarnos todos los detalles de esta gran iniciativa, nos acompaña desde nuestro estudio de la ciudad de Cuenca, Ana María Salazar, que es manager de Tizot. Bienvenida en boga. ¿Cómo está Ana María? Hola María Antonieta, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, encantada de tenerlos por acá. Cuéntame Ana María, ¿cómo nace el World Tea Tour? Bueno, el World Tea Tour es una iniciativa de Tizot, esta marca suiza que fue fundada en 1853. Este Tea Tour ha sido ya implementado a nivel mundial y por primera vez está llegando al Ecuador en las ciudades de Quito, Cuenca y Machala. Justamente eso le iba a preguntar. Vamos a estar en tres diferentes ciudades, pero ¿dónde está ubicada exactamente la pared en cada una de esas ciudades? Bueno, la pared vamos a estar en Quito, en el Centro Comercial Escala Shopping, el día 11 de septiembre, en Cuenca vamos a estar el día 14 de septiembre en el Mall del Río y en Machala vamos a estar el día viernes 13 en el Paseo Shopping. ¿Los interesados cómo pueden participar? Vamos a estar con esta activación, todas estas fechas anteriormente mencionadas, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche y vamos a dividirlos en grupos. Invitamos a todo el público en general a participar en nuestra genial pared de escalar. Simplemente van llegando las personas y van a ir tomando su turno y el ganador por tiempo va a ganarse fantásticos premios de la marca suiza. Perfecto. ¿Cuántas categorías posee? Tenemos dos categorías en la pared, tenemos una para público general, que les invitamos nuevamente a todos, y otra para lo que son medios de comunicación. Esta categoría se estará ganando un T-Touch como este que les voy a enseñar ahora. Para este reloj simplemente los medios de comunicación van, participan, escalan la pared, igualmente el mejor tiempo va a estar ganándose un reloj como estos en las variedades de los Touch, que tenemos 7 clases de Touch ahora. Por supuesto que sí. ¿Cuáles son las características de Tissot T-Touch? Las características del Tissot T-Touch son que solamente con el toque del pulsador se accede a las varias características dentro del cristal, que es por medio de electrodos. Tenemos por ejemplo lo que es termómetro, meteorología, brújula, dos alarmas, dos usos horarios. Es en realidad este reloj el mejor compañero para todas las personas que buscan esa aventura, un compañero para la aventura, para su desporte extremo, y los invitamos a que nos permitan participar con Tissot y que estén en contacto con su tiempo como es el lema de la marca. Claro que sí. Ustedes tienen un córner en Cuenca. ¿Qué encontramos en él? Correcto. Nosotros estamos muy orgullosos de tener este córner en Cuenca, en la joyería Guillermo Vásquez. Guillermo Vásquez es el distribuidor autorizado para el Ecuador de la marca. Y este córner fue inaugurado el año pasado. Es el primer córner del Ecuador. Y también la marca está muy contenta con esto a nivel de Latinoamérica. En el córner se pueden encontrar todos los modelos de Tissot. Tissot es una marca muy variable, que tenemos modelos para toda edad y de todo precio. Entonces les invitamos a visitar nuestro córner en Cuenca. Perfecto. Y también a visitar la página web. ¿Tienen una página web? Correcto. La página web para los modelos de Tissot que nos pueden encontrar es www.tissot.ch Y la página web de la joyería Guillermo Vásquez es www.guillermovásquezjoyería.com Igualmente que nos visiten en el Facebook, Twitter e Instagram, que también estamos. En estos momentos ustedes tienen en sus pantallas justamente la página web de Tissot, donde podemos apreciar claramente un video con las características espectaculares de esta marca. Así que bueno Ana María, muchísimas gracias por acompañarnos. Éxitos que les vaya muy bien con esta pared, que haya muchos interesados en participar y muchos ganadores. Muchísimas gracias María Antonieta. Y nuevamente les invitamos a todos a ser parte de esta nueva experiencia de Tissot. Es una activación que va a ser muy interactiva con el público, les va a encantar. Y les invitamos nuevamente a que Tissot sea su compañero de todas sus aventuras, de su día a día y que estén en contacto con su tiempo. Claro que sí. Gracias Ana María. Amigos televidentes, si ustedes quieren ver nuevamente esta entrevista, los invito a ingresar en nuestra página web www.telerama.es en la sección En Boga. Y no solo eso, además podrán chequear cada una de las notas que salen en el programa. También pueden seguirnos en Twitter en arroba enboga.es.